Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos demuestra la mezquindad de la oposición y es que todos estos personajes que una y otra vez han querido bloquear a la cuarta transformación y desestabilizar al gobierno del presidente Andrés Manuel se llevaron una tremenda sorpresa y es que después de que el mismo presidente Andrés Manuel diera a conocer este fin de semana que fue sometido a un cateterismo cardíaco y que dejó un testamento político las redes sociales estallaron y más rápido de lo que canta un gallo iniciaron los ataques de estos mezquinos y es que al final estos personajes nos están demostrando que nunca están pensando por el bienestar de México sino que solamente están cuidando sus intereses para mantener sus privilegios y es que el testamento político que dio a conocer el presidente se está convirtiendo en tendencia a tal grado que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que explicar de qué se trata y ojo aquí la oposición está más que nunca enchilada y es que como lo hemos dicho una y otra y otra vez todo apunta a que en el 2024 Morena arrasará en las elecciones y la transformación seguirá en México pero qué es lo que está pasando y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador porque prácticamente le puso el último clavo al ataúd de estos mezquinos pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue sometido a un cateterismo cardíaco lanzó un video en sus redes sociales donde además de explicar cuáles van a ser sus cuidados y el por qué se realizó esta intervención en el hospital militar en la Ciudad de México el presidente Andrés Manuel López Obrador también anunció que tiene un testamento político en donde se plasman sus ideas y lo que busca la cuarta transformación si llega si llegase a faltar él para que la gobernabilidad de México siga adelante esta noticia obviamente dio mucho de qué hablar pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar sobre su testamento político quiero también decirles que yo tengo un testamento político no puedo formar un país en un proceso de transformación no puedo actuar por responsabilidad además de con estos antecedentes del infarto la hipertensión mi trabajo que es intenso sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida cómo queda el país tiene que garantizarse la gobernabilidad entonces tengo un testamento para eso afortunadamente no va creo yo a necesitarse y vamos a seguir juntos queriéndonos mucho porque amor amor se paga y así como ustedes me quieren a mí yo les quiero a ustedes y a lo mejor un poquito más entonces vamos adelante tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo entonces ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal es decir que me puedo aplicar a fondo y que hay presidente para un tiempo el necesario el indispensable el básico para llevar a cabo los cambios la transformación muchas gracias a todos pues a esta familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente explicando del por qué realizó este testamento político para que siga la gobernabilidad en México por si llega a faltar él y es que como él explicó ya tiene 68 años es hipertenso ya sufrió un infarto y dos veces ha sido contagiado por este nuevo bicho por lo cual pues debemos de estar atentos a la salud del presidente Andrés Manuel como él lo comentó está bien de salud ya después de esta estas situaciones que se presentaron en los últimos días el presidente ya puede retomar sus actividades de manera normal y eso es un es una gran noticia para todas y todos los mexicanos sin embargo en cuanto el presidente Andrés Manuel ya conocer este video y el testamento político que ya existe por si llega a faltar él pues los opositores pegaron el grito en el cielo perdieron completamente la cabeza y una vez más nos demostraron que están moralmente derrotados y es que criticaron su anuncio de tener un testamento político y veamos la nota el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que tiene listo un testamento político en caso de que llegara a faltar generó el repudio de líderes opositores quienes rechazaron que el rumbo futuro del país pueda ser heredable los primeros en responder al anuncio del mandatario hecho del sábado hecho el sábado luego de que regresara a Palacio Nacional tras su estancia en el hospital para un procedimiento médico fueron dirigentes de su antiguo partido el de la revolución democrática pero también del PRI y del PAN destaca el excandidato presidencial y ex líder del PRI Roberto Madrazo Pintado quien en twitter cuestionó al mandatario con una comparación Santana, Hugo Chávez y Lenin también hicieron su testamento político un deseo de sucesión una forma de conservar el poder de facto para quienes les cuesta trabajo desprenderse de él por cierto que si ya hay sucesor no creen que también ya haya corcholata la víspera en el mensaje del vídeo publicado de en twitter por López Obrador yo tengo un testamento político no puede gobernar un país en un proceso de transformación no puedo actuar con irresponsabilidad además con estos antecedentes del infarto como les presidente tiene que cuidar su salud y sobre todo pues que las y los mexicanos estemos cubiertos pero sobre todo atentos a lo que suceda en nuestro país la senadora del PAN Kenia López Rabadán advirtió es una burla para los mexicanos pareciera que el presidente como vive en un palacio se siente rey está alejado de la realidad de los mexicanos piensa que puede hacer lo que en Venezuela o Cuba todo criticando este testamento político en redes sociales por ejemplo tenemos a Pascual Beltrán del Río que comenta lo siguiente con todo respeto para el presidente su testamento político sale sobrando ojalá que nunca le ocurra nada pero si sucediera el tema lo puso él sobre la mesa yo no la constitución dispone que pasaría que pasaría no él esto es una república no una monarquía hereditaria Fernanda familiar está creo que es periodista o también sale en la radio tiene su programa de radio contesta lo siguiente testamento político válgame y la constitución le informo señor López Obrador que México es un país democrático y que en esa vía usted llegó a ser presidente aunque no se hereda el puesto aunque no se habla con pajaritos sea serio pues ahí está familia estas opiniones de los personajes de la oposición que parece que no saben leer o que no entienden de lo que realmente se trata un testamento político y es que obviamente pues ya han salido diferentes notas de los medios de comunicación chayoteros que no nos debe de sorprender golpeteando al presidente Andrés Manuel López Obrador por este testamento que dio a conocer y como vimos también en algunos mensajes de Twitter pues lo tratan de comparar con Lenin o con otros personajes como Hugo Chávez que también dejaron un testamento político y aquí tenemos esta nota donde pues primero hablan de lo que anunció el presidente Andrés Manuel y posteriormente ya se pasan a los testamentos políticos en la historia por ejemplo nos manejan a Lenin a Leon Trotsky también a un personaje de la segunda lucha mundial en el bando del eje que fue el que generó la segunda lucha también nos hablan de Joseph Goebbels muy cercano también a este personaje a Francisco Franco a Juan Carlos de Borboa sucesor de Franco a Juan Domingo a Juan Domingo Perón a Augusto Pinochet bueno a todos esos personajes que pues han perjudicado y han sobresalido por su autoritarismo y que es lo que buscan pues compararlo con el presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo se les olvida que también en México tenemos ejemplos de lo que es un testamento político y aquí es donde entra Lázaro Cárdenas lo que muy pocos saben para que se les calle la boca a estos personajes y es que el general Lázaro Cárdenas el 20 de noviembre de 1969 en Irapuato lanzó un testamento político a propósito del aniversario de la revolución mexicana y nunca más hablaría en público Cárdenas no se refiere a la lucha de estudiantes ocurrida un año antes y aunque plantea que vivimos en una época de inconformidades una atmósfera revolucionaria de dimensiones universales en que todo se pone a juicio no denuncia lo que pasó y es que lo que buscaba lo que se busca con este tema de los testamentos políticos es dejar huella es dejar el camino para que no se olvide la cuarta transformación y es que ojo aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe muy bien que si llegase a faltar del gobierno que esperemos que nunca suceda muy probablemente habrá personajes mezquinos que quieran imponer su opinión que quieran imponer su voluntad o que quieran utilizar la imagen del presidente para lograr actos en perjuicio de las y los mexicanos que es lo que está buscando el presidente con este testamento que esta idea de transformación en nuestro país llegue al mayor número de personas para que sus ideas su imagen siga trascendiendo y que los mexicanos busquemos el bienestar de nuestro país la transformación pero sobre todo pues que busquemos y elijamos a líderes que realmente sienten el amor por el pueblo eso es lo que el presidente Andrés Manuel busca con un testamento político no se quiere brincar la constitución porque así como lo han dicho estos opositores la constitución establece pues qué es lo que debería de suceder en caso de que llegase a faltar el primer mandatario cuáles son los pasos para designar un nuevo presidente y depende de los años que le faltan al mandato del que llevase las riendas del país si llegase a faltar pero eso ya es muy aparte y esto familia lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel es realmente dejar su imagen su esencia sus ideas y al a la a las manos del pueblo y que nosotros sigamos esa transformación por si fuera poco el día de hoy el presidente Andrés Manuel rompió el silencio y habló sobre su testamento político escuchemos qué fue lo que dijo buenos días procurador Shaila Rosagel corresponsal del grupo Gili el imparcial de Sonora la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana presidente bueno preguntarle sobre su mensaje del sábado usted dijo en su mensaje que los médicos dijeron que hay presidente para un tiempo el necesario el indispensable el básico presidente preguntarle a qué se refiere con esto cuál es su estado de salud y sobre esto el testamento político que generó mucha polémica si pudiera explicar a qué a qué se refería bueno pues primero agradecerle a mucha gente que se preocupó por mi estado de salud agradecerles ahora sí que de todo corazón por su apoyo por su solidaridad por sus expresiones de ánimo y afortunadamente salieron bien las cosas ya lo expliqué en un vídeo creo que lo suficientemente claro y estoy muy bien ya me dieron licencia para aplicarme a fondo para seguir trabajando con intensidad y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país en el tiempo que nos falta desde luego tenemos que pasar por la revocación del mandato pero si la gente decide que continúe en la presidencia pues voy a terminar vamos a concluir y vamos a cerrar un ciclo de lucha por la transformación de nuestro país y estoy seguro que vamos a entregar buenas cuentas no tengo la menor duda de eso de que entre todos los mexicanos estamos haciendo historia y se va a llevar a cabo o va a quedar muy consolidada la cuarta transformación de la vida pública del país entonces gracias a la vida que me ha dado tanto gracias a todos los ciudadanos a los mexicanos hasta con los que tenemos diferencias cuando se trata de un asunto de salud hay solidaridad hay muestras de afecto sinceras entonces les agradezco a todos y vamos adelante a trabajar toda esta semana y el fin de semana vamos precisamente al la supervisión del tren maya vamos a estar desde el viernes hasta el domingo vamos a estar en tabasco en tiapas campeche tucatán y quintana ro no porque este es supervisión de los tramos pero nos vamos a estar viendo aquí todos los días este y vamos a poder estar hablando acerca de lo del testamento que genera alguna inquietud tengo la responsabilidad de actuar pues previendo todo cualquier circunstancia más cuando iba yo a someterme a este cateterismo y tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene como lo dije en el video el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad que las cosas se den sin sobresaltos sin afectar el desarrollo del país garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado sería el responsable el no prever estas cosas somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y no somos pues ajenos a una responsabilidad pública de primer orden pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel y como lo hemos dicho una y otra vez pues esto nos demuestra la mezquindad de la oposición que está desesperada y ya no saben qué hacer para golpetear al presidente pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima